El día de hoy nos recibió la Virgen de Nuján en un día muy especial donde vamos a hacer un videoclip a nuestra madre. No hay otra manera de empezar, solo decirte que te amo, a ti te debo mi felicidad, a sonreír me has enseñado, a ti te debo mi voz, a ti te debo mi canción. Llegó la actriz principal, el motivo de esta canción, a este videoclip, a este rodaje, vení. Tú eres mi primer amor, el calor del hogar que me abriga, el olor de la mesa servida, en la oscuridad esa luz que me guía. Mi primer amor, aunque tal vez muy poco lo diga, no dejó de pensarte ni un día, siempre fuiste y por siempre serás. Vamos grabando. ¡Acción! ¡Cerminamos! ¡Bravo! ¡Multipulado! ¡Sí! Te voy a quitar el lugar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la foto! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No, por favor! ¿Me estás echando? ¡No, no, no, no! ¡Me estoy echando, te estoy acariciendo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!